...machit ¿sabes como? ¿me salvo así o no sprint? o escudo parce, yo digo que sprint no se le quede la meta snow aparte de la ulti dimir el 2 dimir el 2 dimir, el 1 de humbat, el de hanus el 1 de aquí compré sprint sí puede ser sprint espera, es... no, 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 no ah ya no sacó el segundo shell ya déjame en par el 2 el 1 empezó búchete quiet i'll drink left lane no i'll drink right lane ok no, not there quiet minions have spawned no 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 yo no no ni ni ¿Por qué hay un hano? ¿Por qué? Si me pego un robo este raro, coño ¡Qué chimbaja! ¿Te mató? Sí ¿No los rebotes? ¡Qué chimbaja! ¿Qué chimbaja? ¿Qué chimbaja? ¡Vienen! ¡Lotiste! ¡No voy! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Se murió al lado, güey! ¿Señor de los gatos? ¿Señor de los gatos? Voy a poner en el ser ahí. Voy llegando. Voy a ir con el Sasuke entonces. Voy o no? Como quiera. Está el final de semana. Pero... no, no, no. Ahí está la gente en medio. No. ¿Lanqueamos izquierda? Sí, vamos. No sé. Agarramos ese. Caliento. Lo matas. Listo. Me voy a arreglar. Cuidado que... Ya salieron estos bichitos. Hagamos el dibujo rojo. Pero... pilas que no me hallan el speed. Pues... Medio... mira por ahí. Voy a medio, ya medio. ¿Señor de la angla izquierda? Vamos. Te salimos el Sasuke. Enemies en la right jungle. Enemies en la right jungle. Be careful right. Enemies en la right jungle. Ok. Be careful right. Be careful right. Enemies en la right jungle. Creo que están acá. Arnezo, rápido, rápido, rápido. No. Vamos a su speed. Falta falta de... Falta falta de... Falta falta de... Falta. Falta, sorry. Están las mix camps de derecha. Colten. Maidan. Cuidado. Empezados. Vamos pueden ir por su speed. Sale esa mix camp. Ya salió, ya. Ya salió, ya salió. Ya salió, salió al king. Bel cat. Beijos. Espero llegar. Esa es una mala suma Yo salto el Hoji y esta... debe estar por mal Uy, me caí, me caí Uy, se laggeó Si, si, yo también Acá, 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 ganqué, ganqué Estoy ultiando punis No, 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 medio, medio Ah, no, no, me laggeé Está muy laggeado Estoy laggeado también Todo está laggeado Todo se quedó quieto Pues Hazo que te caí Te caí No, no, no No, no, no No, no, no Uy, que vale, muy preocupado Me salvó Papá, se nos ha jugado un laggeado Estoy entrando a cartas y hay 4 No, está la velola Hay 4 cartas contra 5 Estamos jugando Tranqui, tranqui Me hackeo Me maté No, no No, no No te mataron Uy Mi turno es flor, o qué es mío Jajaja si se está entiendo Si me arrues como a mierda mareja Empieza el Branca Esto que tiró una chimbaya acá Ya me da gol. Pinesan en el gol. Enemies at the Gold Fury. Cancel that. Cancel that. Esperame. 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 Tengo ulti. Que tienes el tir. Tengo ulti. Tengo ulti. Acá está el jungla. Yo soy Joey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Enemies at the Gold Fury. El Oboqueo. Ultimate is ready. Ultimate is ready. No. Retreat. Eh, esa es la izquierda. El rojo. Be careful. Esa es mi rojo. Espera. On my way. Gank Lepli. Oh, el mi rojo. Estoy bien, si yo no estoy yendo. Me miran al e-mir. Callable. 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 ah es bueno ahhh vamos a ver vamos a ir a ir a ir no se puede ahhh la verdad Yo me fui a comer. Me robaron el rojo, weon. Me mata. Sanlo Smith, ca. Empezamos. Lo de derecha. No tiene... B2mbats. B2mbats es nivel 7. Gracias, ma. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, hay que hacer eso y salí, salí, salí. Salí, 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 que nos van a llegar por detrás. Ah, no, no, no. WTF? No, 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 no. Tengo un... Ya era Najano, ya era Najano. Lo puedes, lo puedes stunear. Eso, yo voy, es un gol. Uh, ahí falta la última. No, no lo hicieron. Be careful, be careful. Esa era una última. Pero también tenía que abijar a esas 8. Sí, sí, es que única. ¿A qué se puede? Se muere, se muere, se muere. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, ya, güero. No tengo, no, no. No, no. Necesitamos un centro. Se cae un centro. Be right back. Warn here. A warrior's tool. Enemy missing middle. Enemy missing. Enemy missing middle. 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 Ok Oye, chico Mira por acá Tengo un mono, tengo un mono No, 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 no Tengo que agarrar el mono El mono, el mono, el mono Tengo que agarrar el mono Pero la verdad no miraron de Esta es azul, esta es azul El T3 estaba curando Hagamos este azul Puedes matar a ese mono No, no No, no Ya lo tengo Buena No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Fue muy mala, cuero Se hicieron la cosa Uy, no, no No, no, no Eso es demasiado Más 빠ada Ni de manera Van Atrás, atrás, con esto Podemos matar a Ymir Ar詰 bears Atrás, atrás, me saio Me maté por el clues ¿Dónde está, Sasuke? Jajaja Ya vine Toma Los monos envequeados Me va a quedar Este man va a robar el speed Dale Lágalo, lágalo Quédate con la guardia en medio, Sasuke No Oye, no Gino tiene... ¿Dónde está el ultimo? ¿Dónde está el ultimo? ¿Por qué está el ultimo? Ok Hay un centro ¿Dónde está el ultimo? ¿El ultimo ahí en medio? No está, no está ¿Dónde está el ultimo? ¡Acá está Azul! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltín! ¡Corre! ¡Corre! ¡A la lane! ¡A la lane! ¡Ah! ¡Sasuke va a vestir! ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Sasuke va a vestir! ¡No! ¡A la lane! ¡A la lane! ¡No! 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 ¿Qué? ahhh limpio limpio las paredes no It's under a storm! ¿Verdad por si hay algo? ¿Verdad mirar? ¡Ultie mir! ¡Ultie humba! ¡Verdad! 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 ¡Verdad duro! ¡Verdad duro. ¡Has lucko! ¡份 Britt! ¡Verdad duro bien! No se muerde Buena van a huir, ojalá no se mueran esa lona No creo que tenga el link ese hermano Ese Emil muerde Cuidado con Jan Esta team No hay Una de las golas Vamos a la gola Empecele, empecele Si, ataque de gol, ataque de gol Va bien no la la, no la con tp, mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto le falta? Eso ya está caliente, vea. ¡Eso es mío! Pasa ese mono nivel 3 y se nos va a meter. ¡Yo tengo guard! ¡Yo tengo guard! ¡Suscríbete! 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 ¡Pasa ese mono! ¡No tienes que bling! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i am going to get the fire i am going to get the fire hey homie, mira 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 a base a warrior's tool enemy ultimate incoming on my way on my way a good night be right back el hano y el humbats el emir también no ya no 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 i i i i i i i i i Uy, no tengo nada para la otra ¡Dive! 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 ¡No problem! ¡Oberta, hermano! ¿Está en el go? Sí, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No tengo ni ulti Recién para tener ulti ya lo habrán hecho No creo... Sí lo habrán hecho, no sé Se le da ¡Dive! 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 ¿Está en el saldo? Sí, sí, yo salgo ¡Garré en eso! ¡Dive! 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 yo oscar quizás no creo ah no, es el houji ok, es el salto de houji no tiene el link si, quita el centro ahí y que puedo tomar si, quita el centro ahí y que puedo tomar hay que seis mil tir, hijo de ah, cubier para arriba yo, 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 por ahí eh, santos santos, perdón, salga tengo un, estoy yo está ganando el link yo, yo aquí tengo un aqui ahora no 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 nada tengo Tiene el D Vamos con Janus, pero es como el tío de Janus No tengo maná, no tengo maná Dejado No van a enterar dos así de fácil y el tío era uno, marica Es que bueno, ellos pelearon en línea y nosotros pelearon es que por acá, yo no entiendo eso Esa es la acción Nos pelearon, nos pelearon Nos pelearon, nos pelearon Por eso me están quemando Hay que guardiar, si tienes un sal Pero a veces me van puyendo No, no No, no No, no No, no No, no No Acaba de llegar al lado... Será que me compré cooldown ofensivo o defensivo? Me compré y ya... ¿Será que compré arterial, weo? ¿Será que compré arterial, weo? Pues no, está andando muy fuerte, sí Es que tengo mil set ese tipo de arriba, es que me está dando... O cooldown, mejor cooldown, yo creo ¡Saltó el muro! ¡Ay, marica! ¡Se me salió! ¡Se me salió el muro! Sí, pide, lo que te lo había hecho el set ¡Se me salió el muro de la pantalla! ¡En plena teamfight! ¡Ah! ¡En plena teamfight! ¡En plena teamfight! ¡Que si no se le había salido nada de eso! ¡Lol! ¡Uy, cucha! ¡En plena teamfight se me sale el mago! ¡La puta se me mata por esa pendejada! Ok... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 El enemigo de Phoenix ha sido destruido. ¡Cancelé eso! ¿Por qué se me salió el mago marica? No entiendo. ¡Los enemigos en el diámetro! ¡Los enemigos en el diámetro! ¡Cancelé eso! Voy a atacar... ¡Live! 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 ¡Lve! Volvete... ¡Chist платó una... ¡Live! ¡Un llego de machuaje! ¡Cancelé eso! ¡Live! ¡Gracias, algunos! ¡Live! 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 Firegiant Grupa Anda ya su que yo Yo era melecer por aca Attack Firegiant Gank Gank No hay Que tumbara, que mataras Ok Retreat Retreat Me quitome el weón el 2 Que chingba No No, yo compartí a marido Ok, no hay que chingida Weón Enemies at the Firegiant Retreat Defend a Titan Retreat 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 Completo Ulti 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 ¿Salió ahí y es Asuke? Ay marica, me mataron He bites He bites Your white phoenix is under attack Why did you save him? Fly under his alice Score Another point for the good guys Enemies been slain Justice Attack, attack What is this? What is this? What is this? What is this? They are going to die We are going to die I 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 Y ya no lo he hecho Ahora vamos a entrar ¡No! 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 Se va ahí chingando Y el mundo matando El feroz Va a salir el feroz No, pero ahí se me exagere a ver que no lo vayas mis otros me van a acusar a uno de aquí ahorita estoy seguro puta madre salió el maio huevado ¡No, no, no! ¡No! 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 2 1 2 2 3 2 4 4 4 5 6 6 5 6 6 7 7 8 8 9 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 8 9 10 10 10 11 12 Cuidao, cuidao a dos, carajo, no tiras por casa No tiene ulti, no tiene ulti Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver Lolo bea, le llegaré al ANDGADONO, ella es el un 믿ón No se va a la mina No se va a la mina ¡Ataque! 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 ¿Dónde estás de man? ¡Qué fue! ¡Cuál de un botón! ¡Faba! ¡Hala! A ver si fue la perdición Ahí rota, rota punich, rota No ya... Van a seguir ahí Ya, malice, ¿qué? Ay, 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 ahora se debe ir a morir No, salí, salí ya, ah Luego voy a tomar tu torero, y luego voy a ganar Aquí vas a armar Que no te dejes matar, marikai Teo, el que tiene miedo Eso debería despegar un golpe. Oh de pronto, de pronto que vendas esa vida de huevos pero... Tienes que estar muy atentos cuando entras y no, cuando no. Aunque si, lógicamente se te van a tirar marica como sea. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo. Bueno, vamos a ir a la izquierda. ¡Ataquen! 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 ¡Ah, guay! ¡Ataquen! 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 ¡No tiene la hit! ¡No! ¡No! ¡No tengo que salir! ¡No me pongo nada! ¡No me pongo nada! ¡No me pongo nada! ¡Ataquen a te! ¡Vamos! ¡Ya salieron todos! ¡Ya se vienen a mí! Hay que defender! ¡Ya no uso su golpe! Hay que atacar ahí ¡Ataquen! ¡No tengo golpe! ¡Ataquen! ¡Ahí viene atrás alguien! ¡Ataquen! 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 ¡Ay me pongo! ¡Suscríbete! Los enemigos! El enemigo está ante el fuego, completado. No, el mejor de defensa. ¡Para defensa el titano! Ahí está la de loana, what the fuck A ver si lo logró salvar Vale, buena mano ¿Vuelteaste o no? No, no Yo puedo volver, vamos a ver Puedo volver Toca la, no entiendes ¿Qué pasó ahí? Ya, ya hacen eso, ya hacen eso ¿Se hicieron el faxio? Si, si Y de nuevo a los... Ay marica, se me tome un pie Hay que defender el huevo No Es que en la torre somos que a poder tumbar Qué triste es GG Oye, alguien cae, auxilio Oye, alguien cae, auxilio Ay, me va a suerte, yo puedo... No, bien, bien Me pegó el agua y tiene 1200 No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ay, por dios. Ay, ¿todo bien? Suelta pues. Sasuke inútil. Ay, ¿cómo no? Seguía se cruza volviendo a vida. Perdieron. Ay. ¿Dónde se quedó eso ahí? No, 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 no. Y no le da pena. Por voy a llamar a Rai Kuk. Dale. Es negro. El niga. Madre niga, ma. Ay, si me hubiera entupido más un video y no. Sí, me di cuenta. Hola. Hola. Oh, niga. ¿Qué es esto? Es que me dijo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maniga, maniga, maniga. Pero se escucha tu juego, Rai Kuk. ¿Cómo? Se escucha el juego. Rai Kuk. Rai Kuk todavía se quedó. Espera. Espera. El arma también se te quedó en... De fin. Sí. No. No, ya va a salir ya. ¿Vos te vas también? ¿Todo bien? Sí. Tampoco la plana, Rai Kuk. Claro, todo bien. Ay, ahí ya. Es que me quitaron ocho puntos. ¿Estoy en cero? Yo estaba en cero. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias.